¿Qué pasa crack? Soy ByLoki y estamos con un nuevo gameplay de que la Royale y bueno si chicos Esta vez, este evento ya pasó pero yo grabé un montón de partidas, también tengo muchas repeticiones y vamos a ir comentándolas vídeo por vídeo. Yo he grabado este contenido porque quiero tenerlo en el momento que yo quiera o sea, grabarlo en el momento que a mi me dé la gana y subirlo en el momento que a mi me dé la gana porque es mi canal y hago lo que quiero y subo lo que quiero también. Lo que voy a comentar hoy es un poco comentar esto del tema de las peleas estas, también voy a explicar cómo funciona y todo eso, aunque haya acabado este evento quiero explicarlo cómo era y todo eso y era muy interesante pero el problema es que para los niveles 7, 6 para abajo porque también hay mucha gente nivel 7, no es todo el mundo que está en arena 8 como muchos youtubers dicen que eso no me parece muy normal que la gente diga mucho que es nivel 8, no, eso me parece muy malo porque si por ejemplo ya con el cofre del clan esto valiera, hubieras todo mucho más positivo que por ejemplo como ahora porque ahora no te dejan, ahora ya el evento ha acabado y encima las peleas amistosas no cuentan en el cofre del clan yo lo veo muy negativo, también chicos vamos a hacer un pedazo de vídeo abriendo el cofre del clan obviamente como no puede faltar abrir el cofre del clan, obviamente lo vais a tener en el canal y bueno estoy muy contento porque ya somos 10 suscriptores y eso me gusta mucho, también he dicho a gente en mi otro canal de youtube que se venga aquí porque es que, porque necesitamos aquí gente no, que se activa hombre y bueno, mis vídeos los edito como puedo yo, también comento así por encima esto es una partida en live pero yo no la estoy comentando en live, no se si me explico vale yo voy a comentar pequeñas cosas del juego, lo que deben arreglar, también lo de los eventos, lo de la actualización y todo eso yo opino que lo del evento del mago eléctrico lo veo muy bien, lo veo muy bien primero vamos por partes, voy a ir a por las cosas de la actualización nueva, los eventos y todo eso después por este evento de las cartas y todo eso, explico como es y todo eso y después ya finalizamos el vídeo porque tampoco quiero enrollarme mucho vale vale, vamos a ir por primero, los eventos de Clash Royale de la nueva actualización vale, los eventos de Clash Royale de la nueva actualización me parecen muy buenos pero solo que es para mucho nivel, si por ejemplo lo pusieran para un nivel yo que se nivel 7, esto de los torneos te lo entiendo, los torneos pues poner a nivel 8 pero los eventos, los desafíos y todo eso, ojalá que Supercell lo pudiera para nivel 7 porque es que esto la verdad me enfada mucho porque yo soy nivel 7 y yo quiero ser ya nivel 8 pero ya o sea ya y ya y por eso esto me enfurece porque es que no es justo que algunas personas puedan jugar y las otras no porque yo veo que hay otras personas que no pueden jugar y otras que sí entonces yo opino que tal si mejor lo pones a nivel 7 que hay más gente de nivel 7 que de nivel 8 y así la gente puede jugar más eso es lo eso es mi pregunta si pueden hacer eso pero no sé voy a ver si puedo enviar un mensaje a Supercell o algo así o si acaso ya veréis si por twitter podemos decirle algo pero que lo dudo mucho esa es mi opinión sobre los eventos desafíos y todo eso sobre todo el de mago eléctrico que estaría muy muy tocho poder es que en tres días dudo mucho que yo pueda subir a nivel 8 todo es posible en la vida pero tampoco vamos a fliparnos mucho lo que voy a intentar lo que no voy a poder hacer es el evento del mago eléctrico no creo que lo pueda pero lo que sí vamos a hacer es abrir el cofre del clan eso es tenerlo claro vamos a abrir el cofre del clan sí o sí puede que lo que te toque no sea tan cheto como te tocaría en un cofre super mágico pero la verdad que está muy bien para si quieres subir las cartas o si quieres yo que sé mejorar cartas tener nuevas cartas por ejemplo yo estoy planteando planteándome subir arena 8 para después desbloquear el golem el lanzar rocas el clon el espíritu de hielo y cosas varias también el leñador yo ya lo tengo entonces ya no porque me tocó en un cofre legendario que lo tenéis en o sea no lo grabé en este canal lo grabé en mi otro canal obviamente no lo voy a decir hasta que no podáis ver mi cara porque si no os hago spoiler de que ya tengo mi cara y todo eso bueno que ya veremos en el especial 20 o en el especial 10 quién sabe hago muestro mi cara o algo así vale obviamente vas a tener muchos vídeos porque especial navideño especial nochevieja obviamente vas a tener muchos vídeos para el canal muchos vídeos especiales para que también clash of clans me planteé no dejarlo de subir pero ya he dicho mejor no vamos a subir que ya ha subido un vídeo también que debéis apoyarlo porque si no lo apoyáis hombre si no lo apoyáis por lo que he subido ahí sí que lo voy a tener que dejar si por si lo jugaré por mi cuenta o ya veré lo que hago pero tenéis que apoyar porque si no lo apoyáis muy mal esta técnica es la valquiria y nadie nadie lo he visto esto está muy bien las fechas que nos han lanzado ahora las arqueritas y en el extremo ser gigante y bueno venga sigamos con el tema sobre el tema este de los eventos y todo eso el evento de esto de las cartas lo que estoy haciendo ahora de las partidas tú por ejemplo yo te voy a explicar seguramente lo sepas o gente que no lo sepa y clique aquí por la miniatura del vídeo porque obviamente lo he puesto con la miniatura para que la gente esté informada porque hay cosas hay muchos youtubers que suben el contenido de clash royale y meten miniaturas falsas que no salen en el vídeo o que no existen y entonces eso no se hace obviamente eso es clickbait yo no hago clickbait yo explico lo que hay en el vídeo por ejemplo esto del evento esto especial de las cartas pues yo lo estoy explicando ahora lo voy a explicar por ejemplo tú escoges cuatro cartas que tú o sea tú entre dos entre dos cartas te dan escoger tienes que escoger una de las dos o si no lo o si no tocas nada pues la máquina o es que escoge todas las de la izquierda del lado izquierdo o toda la del lado derecho tienes que escoger tú rápido tienes 30 segundos me parece si no lo escoges rápido pues el juego te lo escoge y te escoge da igual si sea mala buena te escoge la de izquierda del lado izquierdo o del lado derecho bueno lo que quiero explicar más o menos aquí es que también hay un evento especial el desafío este de las cartas y todo eso te daban un cofre pero yo lo veo un poco no no lo veo estúpido ni nada de peso pero lo veo un poco raro que lo ponga para el clan y que lo también lo ponga para el desafío si acaso que lo pongan para el clan que hubiera sido mucho mejor hubiera estado mucho mejor así te puedes también desbloquear el cofre del clan más rápidamente y todo el mundo está feliz pero obviamente supercell quiere hacer que lo que todo el mundo juega al juegui el jueguito no pues entonces te hacen viciarte el cambio eso está muy mal eso viciarte todo el día eso está muy mal yo lo hago muchas veces pero no debería hacerlo pero bueno es que la royal es que la royal chicos no podemos hacer nada para cambiarlo pero eso no me ha gustado mucho porque la gente el juego hace que tienda la gente tienta a la gente a jugar mucho más de lo que yo creo que por ejemplo un tío tiene un examen de matemáticas pues tiene que viciarse para que el próximo día tenga lo que sé más posibilidades de jugar no bueno pues lo que lo que he dicho este evento de la cambio de cartas no me parece muy malo no muy malo pero me parece que lo han desaprovechado bastante porque deberían haber puesto un cofre para el clan para poder desbloquear el cofre del clan y todo eso yo es lo que hubiera hecho si hubiera sido de supercell y todo eso lo hubiera hecho así pero bueno que queréis no podemos hacer nada por ejemplo también ha metido esta parte de los blogs y todo eso pero ya está nada nuevo entre comillas acaso el lo ves el cofre del clan pues nada han puesto eso pero yo lo yo no lo hubiera yo lo tenía que ver yo esto es si